Bienvenidos a una nueva entrega de Notivida desde Televida, canal 41, el canal católico de la familia. A este es su noticiero de la arquidiócesis de Santo Domingo. Recordarles suscribirse a nuestro canal Notivida Televida para que sigan todas las informaciones relacionadas con nuestra iglesia. Y es que hemos tenido muchísimas actividades esta semana y queremos darlas a conocer a través de esta estructura noticiosa y compartir con ustedes la realidad que ha vivido la iglesia católica en la arquidiócesis de Santo Domingo en todo el país y en el mundo. Así empezamos con las noticias de la arquidiócesis de Santo Domingo. Nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Osoria Costa, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, celebró la Santa Misa en conmemoración de todos los fieles difuntos desde la Capilla San Elías Profeta del Cementerio Nacional Máximo Gómez. Monseñor Osoria en su homilía expresó que cuando la iglesia conmemora a los difuntos, reafirmamos nuestra fe en la resurrección de Cristo y que nosotros y nuestros seres queridos que han muerto resucitarán también. Una tercera verdad es la fe con confianza y esperanza en la oración. Nosotros creemos que por la oración de los fieles del pueblo, nosotros conseguimos el perdón de los pecados, el alivio de las penas de nuestros difuntos. Monseñor Osoria resaltó la importancia de la oración por los difuntos. Bueno, es ya una tradición de Monseñor Osoria celebrar la misa en esta capilla que se encuentra en el cementerio, en un momento donde pues muchos recuerdan a los seres que han partido y es una tradición, como decía ya, del arzobispo celebrar allí cada 2 de noviembre. Nosotros también pues nos ponemos en solidaridad de aquellos que han perdido este año un ser querido y que tuvieron que ir por primera vez quizás a un cementerio. Les invito a ver esta misa de Monseñor Osoria en nuestro canal de YouTube de Televida. En otra noticia, varios amigos y allegados de su eminencia, Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, arzobispo emérito de Santo Domingo, se reunieron para celebrar una eucaristía por su cumpleaños. Esta misa fue presidida por su excelencia Monseñor Jesús Castro, obispo de Higüey, concelebrada por Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, arzobispo emérito de Santiago de los Caballeros. Momento de fe y gratitud por su vida y su servicio a la iglesia. También nosotros a nombre de nuestros medios, Televida, Vida FM, Radio ABC y todos los multimedios Vida, pues, felicitamos a su eminencia en su cumpleaños y que, pues, agradecerle todo lo que hizo por esta arquidiócesis durante los 35 años que fue arzobispo metropolitano de esta arquidiócesis de Santo Domingo. Felicidades, su eminencia. Bueno, nuestras felicitaciones al arzobispo, bueno, al arzobispo emérito, claro, y, bueno, también agradecerle, pues, tantos años de servicio a la iglesia y a la República Dominicana, no solamente a través de la iglesia. En otras informaciones, con la presencia de Monseñor Osoria, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, junto a Monseñor José Amable Durán Tineo, obispo auxiliar de Santo Domingo, vicarios episcopales, arcipreses y coordinadores de las diferentes comisiones se reunieron en el encuentro conclusivo de la programación arquidiócesana 2025 con el objetivo de concluir y programar el año jubilar 2025 junto a las diferentes actividades del arquidiócesis de Santo Domingo. Esta reunión se estará realizando hasta hoy, 6 de noviembre. Y es importante, pues, después que fue celebrado el Encuentro Nacional de Pastoral, cada diócesis se reúne para ver las realidades pastorales de su propia diócesis o arquidiócesis, pues, se tuvo una primera reunión en el arzobispado del Santo Domingo la semana pasada y ahora se concluyen los trabajos para ya poner las metas, los objetivos, los planes. Y es uno de los fuertes de nuestro arzobispo Monseñor Osoria, que estudió precisamente pastoral y la organización del arquidiócesis, pues, quiere dejar ciertos cambios. Se está motivando que nosotros conozcamos más la nueva vicaría que antes era pastoral social, la vicaría de la caridad. Y ahí estará pastoral penitenciaria, pastoral legal, pastoral de los enfermos, etc. De manera que esta estructura pastoral nueva es una novedad y nosotros estaremos apoyando desde lo que nos toca en la Comisión de Pastoral Arquidiócesana de Medios de Comunicación una serie de iniciativas que hemos puesto para el año 2025, año jubilar. En otro orden, Monseñor Francisco Osoria Costa, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, celebró una santa misa con motivo de la apertura de la semana vocacional desde la parroquia San Antonio de Padua, en Gascue. Monseñor Osoria, en su homilía, dijo que se había planteado desde su inicio en el ministerio sacerdotal un desafío de trabajar por las vocaciones. Es un llamado a todos a ser promotores vocacionales. Que las vocaciones sacerdotales y religiosas sean prioridad en su servicio, en su ministerio, en su misión y en la promoción de las vocaciones, el apoyo a las vocaciones que sea una prioridad en su misión. Dijo que esta semana, además de ser de oración por las vocaciones, sea también de promoción vocacional por todas partes, del compromiso a un trabajo vocacional para que así sea la iglesia y que crezca para que nuestra arquidiócesis en el país entero se levante y tenga muchas buenas y santas vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada. Monseñor Osoria, pues también invitó a que todos los jóvenes participen en el cierre de esta semana vocacional con la actividad Hamar, que es un llamado vocacional que culmina esta semana vocacional, que se abre con esta misa que estamos ahora resaltando y concluye con la celebración de un encuentro vocacional. Y ciertamente, aunque está orientado a la vocación sacerdotal, Monseñor Osoria siempre dice, también debe servir para las vocaciones a familias fuertes que también generen vocaciones. Es un pedido que siempre hacemos un señor en todas estas actividades. En otro orden, nuestro programa hermano Academia de Padres celebró su décimo aniversario con la presencia de antiguos colaboradores del espacio y expertos y se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Católica Santo Domingo. En el encuentro se rememoró los logros de este proyecto que alcanza la década ya y que ha sido soporte y ayuda en la crianza positiva, aportando herramientas para los padres. Felicitamos a todo el elenco por esta iniciativa y que sigan brindando más contenido de valores. Bueno, Academia de Padres, un programa que ya ha echado raíces aquí en Televida y a cuantos no nos ha llegado el beneficio de los contenidos de Academia de Padres que tanto necesitamos las familias, las parejas de matrimonio. Yo mismo he estado varias veces y me siento súper bien cada vez que voy a este programa de Academia de Padres y me alegré mucho estar ahí, pues, celebrando estos primeros 10 años. Un saludo a mi párroco, el padre Rafi ahí. Felicidades, Academia de Padres, de sus compañeros de Noti Vida, que estamos justo antes que ellos. Un abrazo para ustedes. Claro que sí. Bueno, pues, un abrazo y que el señor les siga guiando y acompañando en este hermoso proyecto. Y también es muy importante que sepan que hay que prepararse bien para vivir la caminata más grande de la República Dominicana porque este 24 de noviembre, Unidos en Oración por una Mejor Nación, es el lema con el que caminaremos juntos en Un Paso por Mi Familia 2024. Este es el momento de unirnos como familia, fortalecer nuestros valores y pedir por un futuro mejor para todos. Así que no te lo pierdas y te esperamos el próximo domingo 24 de noviembre desde las 8 de la mañana en la avenida George Washington hasta el Parque Eugenio María de Ostros. Comenzaremos en la Máximo Gómez con George Washington, como es tradicional. Estaremos caminando hasta el parque y nueva vez estaremos mostrando a la sociedad la importancia de la familia. Pero para invitarlos quiero que vean este video y que usted también pueda compartirlo y asistir ese día. Demos juntos Un Paso por los valores, por la oración, por la fe. Demos juntos Un Paso por Mi Familia. El domingo 24 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, ven y acompáñanos a caminar para celebrar la fiesta más grande de las familias dominicanas. Nos encontraremos en la avenida George Washington, esquina Máximo Gómez, y juntos caminaremos hasta el Parque Eugenio María de Ostros para celebrar nuestra Santa Eucaristía. Un Paso por mi Familia, unidos en oración por una mejor nación. Bueno y con esta invitación a Un Paso por mi Familia, pues nosotros hemos concluido con las informaciones del Arquidiócesis de Santo Domingo. Ahora es momento de conocer qué sucede en nuestras diócesis del interior. El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago y nuevo obispo electo de la diócesis de La Vega, Monseñor Carlos Tomás Morel, denunció las precarias condiciones en que se encuentran cientos de reclusos de la cárcel de La Concepción en la provincia de La Vega. Dice Monseñor que una cárcel que fue construida para albergar a 800 personas, hoy en día tiene unas 2.000 personas apiñadas y en condiciones totalmente infrahumanas, expresó Monseñor Morel Di Plan, mientras pronunciaba una homilía en la misa dominical que presidió en la Catedral Santiago Apóstol de Santiago de los Caballeros. indicó que el caso de La Vega se suma a todos los demás recintos penitenciarios del país donde imperan esas mismas condiciones de insalubridad. Las cárceles deberían ser lugares de esperanza, donde las personas que ingresan puedan regenerarse y rehacer sus vidas, sostuvo el prelado católico. Dijo esperar que con el esfuerzo decidido del gobierno y los demás sectores del país, las condiciones de los presidiarios puedan cambiar con la transformación del sistema carcelario. Es un importante llamado y también un llamado a los derechos humanos que ciertamente nadie pierde por ninguna condición y la iglesia siempre lo reclama. Ciertamente es un problema muy grave de la sociedad. En realidad están llenas las cárceles porque ha aumentado la violencia, la criminalidad, pero no por eso quiere decir que el sistema debe contaminar más a la persona que va a una cárcel. Es el pedido que hace el nuevo obispo de La Vega. Todavía no ha hecho la toma de posesión. Eso será, estamos esperando la fecha. Pero Monseñor Tomás además dirige la Pastoral de Ecología y Medio Ambiente, la Conferencia del Episcopado. Y está, me consta, en todas las reuniones, muy preocupado por la situación que también pasa. En ese ámbito de la sociedad. Así que animamos al nuevo obispo de La Vega a seguir acompañando a esa sociedad de su diócesis. Mira, y ese tema de las cárceles. Agregamos también que es una serie de debilidades porque tiene nuestro sistema judicial en ese sentido. Bueno, y nosotros ahora nos movemos desde el Cibao hacia el sur. Y es que un gran momento de emoción se vivió en la Catedral de Barahona al término de la misa dedicada a una misión juvenil con la participación de más de 400 integrantes de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Santo Domingo y de las diócesis de Higüey, San Pedro de Macorís y Baní. El oficio religioso lo encabezó Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, obispo de la diócesis de Barahona, acompañado de varios sacerdotes. La jornada, organizada por el padre Benito Alvarado, coordinador de la Pastoral Juvenil de Santo Domingo, agradeció la acogida de la diócesis de Barahona. Durante cuatro días, los jóvenes callejeros de la fe realizaron actividades de evangelización en Barahona, jornadas de recogida de plástico y charlas medioambientales. También encuentros deportivos, marchas, fogatas y actividades artísticas. Al final, los jóvenes rodearon al obispo y a los sacerdotes con canciones levantando sus brazos como gesto de agradecimiento. Hermosa actividad de Pastoral Juvenil que había sido convocado de hace meses por la Pastoral Juvenil Arquidiocesana, preparando los motores para peregrinar el próximo año al jubileo de la juventud con el Papa Francisco. Y han decidido moverse hasta esta diócesis de Barahona. Felicidades a la Comisión de Pastoral Juvenil Arquidiocesana de Santo Domingo y al padre Benito. Vámonos a una breve pausa y en breve volvemos a este Sub Noticias Vida aquí en Televisa. Estamos de vuelta aquí en Noti Vida para compartir con ustedes más informaciones de lo que la Iglesia Católica ha vivido en el mundo y por eso ahora nos vamos a Contacto Vaticano. Bueno, iniciamos la noticia de Contacto Vaticano con el Santo Padre Francisco, quien nos presenta su mensaje para este mes de noviembre. Adelante. ¿Qué se puede decir a unos padres que han perdido un hijo? ¿Cómo consolarlos? ¿Cómo consolarlos? No hay palabras. Fíjense que un cónyuge que pierde al otro es un viudo o una viuda. Un hijo que pierde a un padre es un huérfano o una huérfana. Hay una palabra que lo dice, pero un padre que pierde a un hijo no hay una palabra. Es tan grande el dolor que no hay una palabra. Y vivir más tiempo que tu hijo no es natural. El dolor que causa su pérdida especialmente es intenso. Las palabras de ánimo a veces son banales o sentimentales, no sirven. Dichas con la mejor intención, por supuesto, pueden acabar agrandando la herida. Para ofrecer consuelo a estos padres que han perdido un hijo, hay que escucharlos. Estar cerca de ellos con amor, cuidando ese dolor que tienen, con responsabilidad. Imitando la forma en que Jesucristo consolaba a los que estaban afligidos. Y estos padres, sostenidos por la fe ciertamente, pueden encontrar un consuelo en otras familias que, tras sufrir una tragedia tan terrible como esta, han renacido en la esperanza. Oremos para que todos los padres que lloran la muerte de un hijo o de una hija, cuenten apoyo en la comunidad y obtengan del Espíritu Consolador la paz del corazón. Gracias, Santo Padre, por esa preocupación en este mes de la familia hacia aquellos padres que han perdido un hijo. Realmente una pérdida muy fuerte para la familia completa. Vámonos enseguida a ver Arte en la Iglesia y qué nos traen en el día de hoy. Y es que vamos a compartir el nuevo video del Corito Chichigua, Camina la Virgen Pura. Es un video muy hermoso. Veamos. Camina la Virgen Pura, camino de Nazaret, con su niñito en los brazos, que más bello es que el sol es, a la mitad del camino, pide el niño de beber. No olvidas agua a mi vida, no olvidas agua a mi piel, lleva los ríos muy tuyos y ya no se puede. Oye, pero mira, el primero de cuatro videos que estará estrenando Corito Chichigua como regalo para esta Navidad de este año 2024. Y ahora en noviembre, cada semana, el Corito Chichigua estará estrenando un video nuevo. Así que tendremos un material extra a lo que ya han hecho otros ministerios de música católica en la República Dominicana por la Navidad, pero sobre todo cantado por nuestros queridos niños del Corito Chichigua. Así que, bueno, felicidades al Padre Santi que lleva adelante eso. Ahí lo vemos siempre. Oh, tocando el saxofón. Yo no sabía que tocaba flauta, ahora me estoy enterando. Pero es que además de dirigir el Corito Chichigua, además de ser músico, es un sacerdote que ha creado un liderazgo con todos los niños. Felicitamos al Corito Chichigua por esta propuesta. Usted búsquelo en sus canales, suscríbase, apóyenlo y ojalá puedan ir a muchas parroquias. Ayudémoslo también económicamente porque no es fácil para un grupo de niños de esa magnitud, todo lo que se necesita. Y fíjense además la calidad del video, todo el esfuerzo que se ha hecho para hacer estos contenidos que lleguen al corazón de las personas a través de los niños. Y donde llega el Corito Chichigua, que son más de 40 niños, pues alegran el escenario. Un coro de ángeles. Y es la verdad una gran propuesta artística. Yo me encontraba hoy en la graduación de mi hija en la Escuela de Arte Lila Mena con la señora ministro. Y hablando con una catecúmena que trabaja allá, pues le decía, tendríamos que hacer un evento de arte católico. Yo le voy a proponer al señor Noesí a ver si hacemos una presentación de arte católico ahí, en ese teatro de bellas artes. Porque definitivamente esto que ustedes están viendo en este video es arte puro y en mano de los niños. Felicidades a todos los que hicieron esta propuesta de este video del Corito Chichigua. A todos también los que estuvieron involucrados de alguna forma u otra. Y yo creo que nos vamos a despedir con el mismo Corito Chichigua y que el productor nos va a dejar ahí con ese video de este coro de ángeles. Españoleado, así oye que lindo se oye. Claro que sí, así que será hasta un próximo encuentro de Nota y Vida. Bendiciones. Toma ciego este pañuelo, limpia los ojos con él. Apenas se fue la Virgen, aquel ciego empezó a ver. ¿Quién sería esta señora que me ha hecho tanto bien? ¡Tanto bien, tanto bien, ole! Si será la Virgen pura, la Virgen pura, y el chito de Belén. Si será la Virgen bella, la Virgen bella, el glorioso San José. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!